Dame pan, sobras del saber, deambular, silencio, poca fe, poco soy, sucio atardecer, soledad, posos de café. Dame más, llévate el perder, la piedad, ganas de caer, heredil, caminos de correr, quítame tu dulce de hielo. Nada a mi alrededor, nada que suene amor, nada a mi alrededor, nada sin nada soy, ya no hay nada entre tú y yo. Y lloran sin compasión, los besos y la razón, las piedras que están donde antes estaba, el corazón, mi corazón. Nada a mi alrededor, nada que suene amor, Nada a mi alrededor, nada sin nada soy, ya no hay nada entre tú y yo. Nada a mi alrededor, nada sin nada soy, ya no hay nada entre tú y yo. Y lloran sin compasión, los besos y la razón, las piedras que están donde antes estaba, el corazón. Dame paz para no volver, claridad, el punto del fin, aspirar, solo queda sed, de soñar, sin soñarte a ti. Déjame solo tu calor y arrancar, no volverte a ver, recordar lo que pudo ser y cargar con el corazón, con mi corazón. Nada a mi alrededor, nada que suene amor, Nada a mi alrededor, nada a mi alrededor, nada sin nada soy, ya no hay nada entre tú y yo. Nada a mi alrededor, nada que suene amor, nada a mi alrededor, nada sin nada soy, ya no hay nada entre tú y yo.